El arquero paralímpico playense Omar Echeverría logra la medalla de plata en la Online Archery Cup of the Americans en la modalidad arco compuesto sobre silla de ruedas. Cabe destacar que es el mejor rankeado hoy en día en el continente, un orgullo para el deporte quintanarroense. En ese sentido, el deportista se siente feliz de haber participado en el primer torneo completamente virtual, donde muchas personas de todo el mundo pudieron participar y al mismo tiempo presenciar las competencias en esta nueva normalidad del deporte. Fue un torneo, para mí el primer torneo que tenemos en línea, fue algo muy interesante porque fue algo en donde muchas personas en diferentes partes del mundo pudieron participar en vivo y con las nuevas ventanas que se está abriendo con lo que se está viviendo hoy en día, pues con teléfonos y Zoom y diferentes formas electrónicas pudimos participar con chicos, pues en las finales yo competí con un chico en Brasil, en vivo, yo aquí en playa, después para las finales con otro chico en Canadá, igual yo aquí en playa y todo en vivo. Y pues fue algo innovador para el giro con arco y también una forma nueva donde personas, familiares y amigos pudieron disfrutar y ver un poco más del giro con arco al momento. En entrevista, mencionó que debe mejorar algunos aspectos técnicos para llegar en su mejor forma para el selectivo preolímpico que tendrá como sede la ciudad de Monterrey, tentativamente para el mes de marzo 2021. Omar Echeverría es un orgullo mexicano y un ejemplo a seguir. Además de practicar este deporte, juega básquetbol sobre silla de ruedas. Ha sido dos veces campeón nacional en esta disciplina y también practica buceo, por lo que hizo un llamado a los jóvenes a participar más en los deportes y creer en sí mismos. Más que nada es el enfocarse en sus objetivos, visualizar qué es lo que quieren en corto, mediano y largo plazo y dar de sí todo lo mejor y si las cosas no se dan, sentirse bien porque están haciendo lo correcto y el esfuerzo que le están dedicando a cualquier cosa que hagan, pues vale la pena y si no es hoy, mañana va a dar sus frutos. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.